Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravilla, se ha hecho en mí, el santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravilla, se ha hecho en mí, el santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravilla, se ha hecho en mí, el santo su nombre. De polo a polo resuene su nombre, madre del perpetuo socorro, madre del amor, madre de Puerto Rico, madre del mundo entero. Muy buenas noches, amados radio oyentes de la emisora Radio Hoy de Salinas, Puerto Rico, desde la comunidad redentorista San Antonio de Padua, aquí en la bella ciudad de Guayama, los misioneros redentoristas, les presentamos la novena en honor a nuestra madre, la Virgen del Perpetuo Socorro, reuniéndonos aquí, como pueblo santo de Dios, con ustedes en el santuario de su hogar, o tal vez en la cama de un hospital. Cordialmente les invito a dejar las tareas, los cuidados del día, y a tomar la novena del perpetuo socorro, elevando las mentes y el corazón al cielo, para participar de esta media hora de la devoción a Jesús y a su Madre Santísima. Oh Madre del Perpetuo Socorro, tú eres la dispensadora de todos los que estamos pasando momentos difíciles. Nos concedes a nosotros la gracia de que somos pecadores, de acercarnos a ti, que eres tan buena, para que nos socorras en nuestras miserias. Tú eres la abogada de los que estamos pasando muchas necesidades y a ti recurrimos. Socorrenos también a nosotros, porque a ti nos encomendamos, encomendamos nuestras manos, y ponemos en ella, en tus manos, la eterna salvación. Bendecimos y entregamos nuestra alma a ti. Cuéntanos en el número de los más que te aman, y eso nos basta. Sí, porque al protegernos ya nada temeremos. No temeremos a nuestros pecados, porque eres más poderosa que el infierno. No temeremos a la situación de la muerte, porque sabemos que nos encomendarás a las manos de tu Hijo Jesús, que es tan bueno y misericordioso con todos y con todas. Solo te suplicamos y deseamos encomendarnos a ti para no perdernos en el camino. Obtén, Madre Nuestra, el perdón de nuestros pecados, el amor a Jesucristo, la perseverancia final y la gracia de acudir a ti, oh Madre del Perpetuo Socorro. Oh Madre del Perpetuo Socorro, nuestros corazones rebosan de confianza en ti a causa del nombre que llevas. Acudimos a ti, queremos manifestarte nuestras necesidades. Escucha, Madre, nuestras humildes súplicas, a cada invocación responderemos, Madre del Amor, ven en mi socorro. Madre del Amor, ven en mi socorro. Oh Madre del Perpetuo Socorro, cuyo solo nombre inspira confianza, Madre del Amor, ven en mi socorro. En el momento peligroso de la tentación para que yo resista, Madre del Amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de pecar para que vuelva a levantarme, Madre del Amor, ven en mi socorro. Si algún lazo funesto me encadena al servicio del demonio para romperlo, Madre del Amor, ven en mi socorro. Contra las seducciones del mundo, las compañías peligrosas y los libros perniciosos, Madre del Amor, ven en mi socorro. Si vivo en tibieza para reanimarme, Madre del Amor, ven en mi socorro. En la reparación de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana, Madre del Amor, ven en mi socorro. Contra mi propia incontancia y para perseverar hasta el fin, Madre del Amor, ven en mi socorro. Para que te ame, te sirva y te invoque siempre, Madre del Amor, ven en mi socorro. Para que incline el prójimo a amarte, a servirte y a invocarte, Madre del Amor, ven en mi socorro. En Cristo nuestro hermano, ha resucitado María, Alegrate, porque en Cristo nuestro hermano, ha resucitado María, alegrate, alegrate. Alegrate, alegrate, alegrate. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alegrate, porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alegrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Aleluya, aleluya. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no hablo por mi cuenta, sino por el que me envió, mi Padre. Él ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo se lo he comunicado. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Es la Palabra del Señor. Palabra del Señor. Corazón, libertad. Es curioso, cuando tú tienes un buen amigo o una buena amiga, no hay mucha necesidad de que lo presentes. El tiempo te dice cuán amigo y cuán amiga es esa persona. Pueden pasar años, pueden pasar décadas, pueden pasar un tiempo largo y ver el proceso de transformación y el amor que le tienes a esa persona. Juan, en su carta o en su evangelio y en sus cartas, lo que quiere es presentarnos a Jesús para que conozcamos a Jesús. Yo le preguntaba a Waldir, que me acompaña hoy acá en esta noche de reflexión en torno a nuestra madre, la Virgen María, yo le preguntaba por el padre Felipe, que es un padre de acá de nosotros los misioneros redentoristas, nacido de aquí en Guayama y estudió con él. Y yo le preguntaba, me dice, estudiamos desde sexto grado, así que son amigos desde hace muchos años y él me hablaba de la amistad tan bonita que hay entre él y el padre Felipe. Entonces, qué bonito uno decir que cuánto tiempo hace que yo conozco a esa persona que suelo amar. Y me parece tan lindo como Juan conoció a Jesús y cuando conoce a Jesús lo ama. Y lo ama no por referencia, sino porque desde su corazón brota una respuesta al encuentro con la palabra. Todo encuentro con la palabra me debe evocar a mí una respuesta, porque es la misma palabra la que me va a juzgar. Entonces, es importante que yo y tú, hermano, hermana que me escuchas, tengamos una respuesta a esta palabra, que es la palabra de Jesús. No es mi palabra, es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Nosotros solamente somos portadores de esa palabra, de esta buena noticia, que es la buena noticia de Jesús el Señor. Entonces, la respuesta es muy linda. Mira, me parece tan interesante. Juan, una de las cosas lindas que nos presenta de Jesús, dice, es que veamos a Jesús. Hoy más que todo, qué lindo que no está viendo mis rostros, ¿verdad? Porque estamos por radio y qué bueno que no nos están mirando nuestros rostros. Simplemente están escuchando nuestra voz y nosotros lo que queremos es que usted, hermano y hermana, que me escucha, vea a Jesús. Que lo vea, que lo sienta presente en su familia, en su casa, en sus hogares, en su comunidad, que vea a Jesús. A veces es tan difícil mover a la gente que pueda ver. Ahí, cuando estaba en la diócesis de Caguá, había una de las canciones tan bonitas que decía, en el año, uno de los años que el obispo Rubén proponía una reflexión para la diócesis, y decía uno de los cánticos, estamos ciegos, queremos ver a Jesús de Nazaret. Pero decía, orando, derrumbamos paredes. Solo por medio de la oración, derrumbamos las paredes que me impiden no ver a la persona de Jesús. Y es bonito porque Juan lo que decía es que le miremos a él y lo veamos. Entonces, una de las partes muy bonitas que dice la palabra en este capítulo, en este capítulo 12, que les invito en su casa a que usted lo medite, es que él se presenta como la luz del mundo. Entonces, hay muchas cosas que nos impiden no ver la luz. Las paredes, las murallas, los obstáculos que yo mismo pongo, las quejaderas que yo mismo suelo utilizar. Me parece tan bonito porque la oscuridad es que está tan oscuro. Entonces, me parece sumamente interesante saber cómo la catequesis de Juan invita a que le reflexionemos, le percibamos como luz. Cuando todo está oscuro y encendemos una luz, sucede algo muy extraordinario. La luz no conoce sombras. Qué bonito, hermano, eso y hermana. La luz no conoce sombras. Y usted ilumine su vida con la persona de Jesús. Cuando iluminamos nuestra vida con la persona de Jesús, creemos en él. Y fíjense qué interesante, no estamos en tinieblas. Cuando le seguimos a él, cuando caminamos en pos de él, pueden pasar mil y un problemas. En nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros lugares, en nuestros pueblos. Pueden pasar mil y una cosas. Pero lo más significativo es que no caminamos en tinieblas. El que camina en tinieblas camina a tientas, tocando cosas para saber dónde está. Caminando al paso porque puede tropezarse y caer. Pero cuando caminamos con la luz de Jesús, la luz de Jesús en nuestras vidas, ilumina todo nuestro entorno. Ilumina nuestro ser y toda nuestra realidad de vida con una nueva experiencia de Dios. Y cuando uno tiene una nueva experiencia de Dios, la luz de Jesús nos guía y con su luz podemos ver la luz. Entonces, es curioso que también nos dice, si oímos su palabra, su palabra nosotros la escuchamos a diario. Nosotros escuchamos la palabra de Jesús a diario. Pero lo más lindo es saberla poner en práctica. La palabra nos dice muchas cosas. Hoy nos dice que él es la luz, que debemos creer en él, que no caminamos en tinieblas. Y dice algo muy lindo. Jesús, Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo. A veces tenemos unas falsas ideas y empezamos a condenar a la gente. Y empezamos a decir una de cosas fuera de la realidad. Y empezamos a salirnos de desproporción y condenamos injustamente a muchas personas. Qué triste es escuchar personas comportándose de esa manera. A nosotros no nos toca juzgar. Créame, yo también tengo que pedir perdón. Porque muchas veces también yo he sido motivo de juicio para otras personas. Y he tomado el lugar de Dios. Todos, de alguna manera, hemos fallado en escuchar esa palabra. Y esa parte de ese capítulo 12 que nos dice, yo no he venido al mundo para condenar a nadie, sino para salvarlo. Yo espero que, de alguna manera muy particular, no rechacemos esta palabra que hoy el Señor nos propone. Si no la rechazamos, estamos aprendiendo de él. Y eso es un signo que ya lo amamos de una manera diferente. La gente que ama, perdona. La gente que ama, escucha. La gente que ama, guarda silencio. La gente que ama, sabe reflexionar. La gente que ama, sabe entender. Y una persona que ama, la persona de Jesús, porque eso es lo que hace el Evangelio de Juan. Y Juan, el evangelista, nos presenta a Jesús para que le amemos. Comprende su manera de actuar y de proceder. Fíjense que bonito que Jesús habla de lo importante que es la comunión que hay con él y con el Padre. Una vez lo conocemos a él, conocemos al Padre. Y cuando nos encontramos con el Padre, sabemos que el Padre es totalmente amor. De hecho, nos encontramos con el amor mismo. Y una persona que se encuentra con el amor mismo, actúa de manera muy diferente. Muy diferente. Yo le pido también en esta noche que usted reflexione en cuáles son esos grandes amigos de la vida. Por favor, no me diga que no tiene ninguno. Porque en todo en la vida, si no nos ponemos en el papel de juzgar, podemos identificar grandes amigos en nuestra vida. Y aunque hayan hecho las cosas que hayan hecho, ciertamente en el camino de la vida Dios lo puso con un propósito. Si te alegró, si te acompañó, si te enriqueció, de alguna manera aportó algo diferente en tu vida para que hoy tú seas quien tú eres. De una manera muy particular, yo invito a todos y a todas a que podamos compartir esa experiencia de la luz pascual que hemos recibido. El amable y que podamos compartir eso. Y que nos acompañamos con el nuevo resplandor que trae la luz de Jesús. Podamos transmitir su luz, que la luz de Él nos transforme la vida. Pidamos a mamá María en este miércoles, que es un miércoles dedicado a ella, que ella nos lleve a un encuentro más profundo con su Hijo Jesús, para que podamos como ella amarle, para que podamos como ella escucharle, para que podamos como ella servirle y para que podamos como ella caminar como ella al servicio de la Palabra de Dios, de la fuerza transformadora que tiene la Palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites, has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico, me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en las tentaciones, después de las caídas, en las dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concedeme, amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a Ti, porque estoy cierto de que si soy fiel en invocarte, Tú serás fiel en socorrerme. Obtén pues esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarte sin cesar con la confianza de hijos, a fin de que por la virtud de esta súplica constante, obtenga Tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendícenos, oh tierna y cariñosa Madre, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, así sea. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros, nuestro protector y padre, fundador San Alfonso María de Rigorio, haz que en nuestras necesidades recurramos a María. Señor Jesucristo, que nos diste a tu Madre Santísima para que con el título insignia de Madre del Perpetuo Socorro la venerásemos, te suplicamos lo que imploramos con frecuencia a su maternal favor, participar constantemente de los frutos de tu redención. Que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro, seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, seas eternamente bendita, porque tú eres mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Amén. Muchos hermanos nuestros nos escriben, hay una hermana María, Doña María ya escribe dando gracias, nos escribió la semana pasada, ella está muy agradecida al Señor por favores recibidos, dando gracias al Señor porque por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, pues ha recibido favores y de alguna manera respuesta del amor de Dios a su vida y a su familia. Hay personas que piden oración, por este momento hay hermanos como Felipe Miranda, que escribe desde ahí bonito, las hermanas Ana Morales y Ana Iris Morales, madre e hija, que son de aquí de la comunidad también, ellas también muy agradecidas. Oramos por los hermanos de Patilla, oramos por los hermanos de Maunabo, hermanos de Arroyo, Salinas, los hermanos de Santa Isabel, hermanos de Aibonito que se conectan con nosotros, Cuamo, se conectan miércoles tras miércoles a esta novena, hay hermanos de Sidra que también se hacen presentes en este momento y oramos por ustedes, hermanos de Aguas Buenas, Alfonso y Lucy, también ellos se ponen en sintonía, a la novena, en este momento hacemos oración por ustedes, por cada uno de ustedes. Pedimos por las personas, profesional médico, todos los profesionales médicos, los profesionales de la salud, los hermanos que recogen la basura, los hermanos del saneamiento de nuestro pueblo, de nuestras ciudades, oramos por ellos en este momento, por ellos y por ellas. Oramos también por las personas que nos quedan al lado en este momento de oración, tus seres queridos, elevamos una oración al buen Dios por cada uno de ellos. Y de alguna manera muy particular, pues les invito a que siempre saquemos este espacio para invocar la protección maternal de nuestra madre, que ella siempre nos mire con amor de madre y nos lleve a su hijo Jesús. Eso es lo que quiere ella hacer. Ella que siempre quiere llevarnos a los brazos de su hijo Jesús para que lo amemos como ella lo ama. Esa es la labor de nuestra madre, la Virgen María. Por mediación de nuestra madre querida, madre del perpetuo socorro, pedimos bendiciones del Dios Todopoderoso sobre todos nuestros parientes, todos los radioescuchas, todos sus familiares y amigos, y sobre todos ustedes pedimos nuestra oración. Pedimos también la bendición y la intercesión de nuestra madre querida sobre los enfermos, especialmente todos los que están enfermos, personas que están convaleciendo en sus hogares. Que se haga presente mamá María, así como asistió a las enfermedades de Jesús y de José, que sea presente a todos los enfermos de todas nuestras realidades a su hijo muy amado Jesús. Pedimos por los cuidadores que necesitan mucha oración, pedimos a los cuidadores que acompañen a estos hermanos que están a punto de morir. Pedimos a las personas que se rehúsan a hacer la paz con Dios para que la Virgen les consiga de su hijo la gracia necesaria para perseverar en la fe. Pedimos también la bendición de nuestra madre, la Virgen María, sobre el mundo entero, para que reine una estrecha unión entre los esposos, entre los padres e hijos, entre los hermanos, entre nuestra juventud, nuestra parroquia, San Antonio y nuestras parroquias de las cuales ustedes son parte, nuestra diócesis, nuestro obispo Rubén y nuestra isla completa. Y por intercesión de nuestra madre del perpetuo socorro, les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos radio oyentes, devotos de María, así terminamos un momento inolvidable que hemos pasado con nuestra madre y con nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret. Así también, semana tras semana, tratamos de hacer nuestra pequeña parte para que el nombre del perpetuo socorro resuene de polo a polo. Si ustedes han recibido algún favor, bonito que nos los haga saber, que nos escriban a Misioneros Redentoristas, Clubbox 2820, Guayama, Puerto Rico, 00785. Si sigan pidiendo sin miedo y sin desesperación, porque en ella tenemos una madre, nuestra protectora, en Jesús hay abundante redención y en María hay perpetuo socorro. Eso no se olvide nunca. Y finalizamos, no se olvide finalizar este momento, agradecemos a la emisora Radio Hoy de Salinas, que a su bien siempre tiene para nosotros llevar a cabo la transmisión de esta novena. Así que agradecemos también a Radio Hoy de Salinas por este también momento agradable que pasamos y hacemos que lo podamos compartir todos juntos y juntos. deseamos agradecer su ayuda para todos estos momentos en los cuales estamos pasando y para que el Señor, por intercesión de nuestra madre, le aparezca pronto una vacuna para resolver esta situación de la pandemia del COVID-19. Y dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, a que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias a todos y a todas y que tengan una feliz noche.